Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Casa de la Cultura Lavarquereña. Yo soy Ramiro Díez Montoya, monitor de acuarela. Espero que el río que vamos a realizar sea de su entero agrado. El ejercicio del día de hoy consta de trabajar esta acuarela con una paleta limitada, que es una paleta limitada que entre menos colores tengamos mejor y más armónico, nos va a quedar el trabajo. Que si ven aquí están los tres colores primarios. ¿Por qué tres colores primarios? Porque son colores que no se pueden sacar con ninguna otra mezcla. Entonces tenemos el azul, el amarillo y el rojo. Vamos a empezar de lo más claro o el plano más profundo hacia la parte anterior. Entonces, ¿qué vamos a apuntar primero? Vamos a empezar con el cielo. ¿Puedo trabajarlo húmedo sobre húmedo o puedo trabajarlo húmedo sobre seco? Generalmente, como esas nubes son tan delicadas, siempre trabaja uno húmedo sobre húmedo. Entonces vamos a hacer el cielo húmedo sobre húmedo. Mojo el área del cielo y vengo a aplicar color. De una vez yo puedo dejar el área de las nubes en el papel o puedo crearlas retirando color como lo hicimos en los ejercicios en videos anteriores. Aquí no voy a retirar color, sino que voy a aprovechar el papel, dejarlo en blanco. Y si están observando, el color que estoy aplicando en este momento es un color mucho más claro que el que apliqué en la parte superior. Eso es una característica del cielo. Siempre las nubes más fuertes o el color más fuerte siempre está en la parte más superior. Dejamos cielo, color azul. Si toco esta área de las montañas, se me va a mezclar con el color del cielo. Entonces me vengo hacia la parte inferior. ¿Qué voy a aplicar en la parte inferior? Generalmente uno trabaja a la distancia con colores fríos, que son los azules, los verdes. Y aquí en la parte del plano principal, el primer plano, vamos a trabajar con colores más cálidos como son los amarillos y los rodones. Entonces vamos a preparar un verde muy cálido. Y vamos a aplicar una primera capa a esa parte anterior. Aquí voy a aplicar húmedo, sobre seco, para que miremos las diferentes formas de aplicar el color. Hay una característica en los dibujos que estamos, en los trabajos que vamos a hacer. Si yo tengo un cielo muy trabajado, generalmente el primer plano yo lo dejo menos cargado. Pero si el cielo está muy poco cargado, yo me vengo y hago el primer plano muy cargado. Entonces, porque si hago cielo y primer plano muy cargado, me va a quedar muy pesada la onda. Ahora, si se dan cuenta aquí, acabo de delimitar dos líneas curvas. ¿Qué ventajas tienen estas líneas curvas? Primero, es una forma de dirigir la mirada del espectador hacia el punto central de la obra. Entonces aquí, lo que estoy tratando es que el camino que estoy haciendo me lleve hacia el punto focal de la obra que es la casa. Voy a aprovechar de una vez también, a los arbustos que hay en la parte media, les echo el color claro. Hay quienes de una vez aplican el color oscuro, otros aplicamos claro y después vamos ya a lo oscuro. Si ustedes miran el paisaje, van a observar que las montañas más lejanas se van convirtiendo en grises o en azules y van perdiendo esa coloración verde. Eso es un error que comete el principiante, que como sabe que la montaña es de color verde, le aplica el color verde y eso nos daña la perspectiva del cuadro. Entonces vamos a preparar un color gris para que le echemos a la parte posterior del cuadro. Rojo y azul, debe tirar hacia un gris. Aquí me va a quedar ligeramente morado, que rico que me quede moradito. Voy, no muy cargado porque lo que necesito es que medio me tape, me de distancia. Entonces aplico el color gris. Ya observan que acabo de preparar el primer color secundario. Secundario, dos colores primarios he mezclado ahí. No lo quiero dejar completamente gris, entonces ¿qué hago? Ahora, vengo y le doy algunos toquecitos de verde, miren. ¿Para qué? Para que no me quede muy soso esa parte posterior. Le doy unos toquecitos de verde. Listo. Me vengo con la segunda montaña que es esta, porque esta es la que está más cerca a mi persona. Entonces, voy a aplicar aquí una montaña más azul. Entonces, vamos a preparar un verde mucho más azulado que el que habíamos preparado ahora. Y vamos a preparar, vamos a hacer la montaña. Se dan cuenta, otro color verde que acabo de preparar, dos, otro secundario. Y se me va metiendo dentro de la gama armónica los colores primarios. Con los colores primarios, ustedes pueden preparar todos los colores de la naturaleza. El problema es que cuando yo mezclo un color con otro, va perdiendo la intensidad y la brillantez del color. Entonces, muchos secundarios es bueno conseguirlos preparados. Entonces, tenemos ahí, si quiero reforzar el azul que tiene la montaña, le aplico sin problema toques de azul. Y estoy jugando con las distancias de las montañas. Ahora viene la tercera montaña, que es una montaña con un color más verde. Entonces, vengo, saco de nuevo azul porque ya no tengo la cantidad suficiente. Necesito un color amarillo más cálido. Entonces, vengo y miren. Aplico ya un verde más amarillo. Un verde más amarillo. Y eso me está dando ya cercanía. O sea, todo lo que tenga color frío se va a la distancia. Todo lo que tenga colores cálidos, que son los amarillos y los rojos, me traen el color hacia la parte anterior. Es el primer plano. Entonces, tengo aquí... Quiero que vean la diferencia de las tres tonalidades. Miren la lejanía que me da este gris. Miren este verdoso. Y miren esto. Ahora, yo puedo, con este verde que preparé aquí... O sea, no tiene que ser un azul completo, sino que predomine el azul en ese color, para que me siga teniendo la distancia. Vamos. Ahora voy a aplicar el plano medio, que es este matorral. Si yo quiero que ese matorral me resalte más por el color, voy a hacer el origen. Preparo este verde que habíamos hecho para la montaña cercana. Lo aplico aquí. Pero va a necesitar un color más oscuro. ¿Qué voy a hacer para que me oscurezca el color verde que tenía ahí? Vengo, preparo el azul, el verde, perdón. Preparo el verde. Y a ese verde le tengo que agregar algo del violeta que había preparado ahora. El gris que había preparado ahora. Antes voy a preparar el gris aquí, para tenerlo aquí en la mano. Entonces, le aplico. Miren lo que le pasa al verde. Se me vuelve un verde muy intenso. Y miren lo que puedo hacer. Cada vez que me voy acercando al observador o al primer plano, yo tengo que ir dándole más detalle a mi trabajo. Si yo voy a hacer un árbol a la distancia, yo no hago ni no el contorno externo. Miren ahí, como vengo ya con plano del cielo, plano de las montañas, plano del seto o la vegetación que hay cerca de la casa. Y a este mismo color. ¿Sí? Puedo aprovecharlo. No lo voy a hacer húmedo sobre seco, sino que voy a aprovechar húmedo sobre húmedo. Entonces, humedezco esta área. Y mientras está húmedo, voy a preparar otro color cálido. Recuerden, cálido es entre más amarillo y rojo tenga, va a ser más cálido. Entonces, vamos a preparar lo que se llama un siena, que es amarillo. Amarillo, con un poquitico de rojo, de rojo, amarillo. Y a ese le aplico un poquitico de azul y algún café. Entonces, ¿sabes qué hago aquí? Y puedo, en el borde que me está viendo de la manga o del camino, puedo agregarle. Y a eso le voy a agregar el color verde oscuro. Miren que lo hago en forma irregular. Y puedo dar unos toques de verde amarilloso. ¿Sí? Miren que no me salgo de ninguno de los tres colores con que estaba trabajando, los tres primarios que tengo ahí. Tengo aquí... Le pongo un poquitico más de amarillo, que va a haber unos toques un poquitico más amarillos, que me acerque más hacia el observador. Amarillos, entonces, miren que está más cálido. Hay colores más cálidos. Y necesito un color crema o un color beige. Y vamos a aplicar el color beige. Que se hace con amarillo, un toquecito de rojo. Y una pizquita, muy poquitica, de azul. Entonces, me lo voy a aprovechar. Miren. Todo está hecho con los tres colores primarios. No estoy anexando ningún otro color diferente a los primarios. Entonces, yo, en el caminito que acabo de hacer, yo quiero resaltar... Voy a tratar como si hubiese algo en la parte media, que me oriente hacia la parte de allá. Voy a hacer toques de violetas. Toques de violetas. Y ahora vamos a definir lo que es la casita. El techo, normalmente, antes de leer las tejas, yo acostumbro aplicarle un naranjado. Entonces, vamos a aplicar... Vamos a hacer un naranjado. Aplico el naranjado. ¿Cuál es el techo irregular? Que va a ser como una caballita en el estilo pueblo. Entonces, aplico el café, el naranja. Tengo aquí el café preparado, entonces, aplico áreas de café. Vamos a preparar otra vez el café aquí. Rojo. Azul. Un poquitico de amarillo. Entonces, tengo el café aquí. Para que me den un oscuro. Siempre con los tres colores primarios. Ahora, quiero acentuar un poquitico más el color oscuro en los verdes que tenía ahí. De la vegetación en el pie de la rama. Entonces, voy a aprovechar en determinadas áreas. Recuerden que si yo mezclo dos colores complementarios, que en este momento los tengo aquí en la paleta, preparados. En el círculo cromático lo vimos. El verde, el verde, el verde es el complementario del rojo. Entonces, si yo lo aplico rojo a ese verde, se me va casi a un negro. Si me va un oscuro, entonces yo no puedo aprovechar para aplicar sombras. Entonces, vamos a la casita. Necesito un oscuro para las ventanas. Acabo de decir que el rojo y el verde son complementarios. Te voy a aprovechar esa complementaridad para hacer las ventanitas. Hago un color oscuro. Que depende de la cantidad de color que vaya más. O es calio o es frío. Ahí hice el negro. ¿Sí? Yo podría decir, esto lo puede bajar así como ejercicio. Pero miren, si yo quiero hacer un arbolito para dar la distancia, yo no voy a hacer lo mismo que hice aquí, sino que hago esto. Tiene el contraste entre estos dos, que es diferente la intensidad del color de uno y el otro. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con la distancia. Voy a hacer unos arbolitos, digamos, en la parte superior de una de las montañas. Entonces, yo puedo jugar. Para que no me quede muy claro, yo puedo... Solamente con tres colores. Lo que pasa es que uno se vuelve una persona esnovista. O sea, se va a comprar muchos materiales a los almacenes de artes y termino con 40, 50 colores que en realidad no necesitaba para trabajar la acuarela. Si miren ahí, podemos decir, hemos terminado el ejercicio con... Si yo quiero jugar un poquitico, está húmedo todavía. Si yo quisiera hacer un vallado aquí, perdón, me falta... Si yo pienso que el sol está entrando aquí, voy a jugar con... Un momentico con colores aquí, con fuerza aquí, sombra aquí. Y voy a trabajar con la sombra sobre... Más clarito... Sobre la parte donde hay opuesto al rayo de luz. Miren, el mismo verde negro que utilizo aquí, pero ya lo estoy diluyendo y me está dando la oportunidad de dar sombra. Bueno, la vez pasada había dicho que podía uno resaltar... Ojo, la casita yo la puedo resaltar para darle que me quede más linda en el paisaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? La parte de atrás no es sino... Que yo intensifique... Un árbol o cree algo... Cree algo... Que me saque el punto eje, el punto principal que tengo del trabajo que estoy haciendo. Y ahí, un trabajo hecho con tres colores primarios. Espero lo practiquen y me manden sus evidencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.